El pasado 24 de mayo, Guillermo Lazo firmó el decreto en el cual establecía que se eliminaría el historial crediticio de 1.700.000 personas con el fin de que estas personas puedan acceder a nuevos créditos. ¿Qué significa esto? ¿Se acabó tu deuda? Aquí te lo cuento. Hola amigos y amigas de la ciudad del día, un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. Aquí desde Quito, un poco con frío. Hoy quiero comentarles, ¿qué significa que te eliminen del historial crediticio si tienes una deuda menor a 1.000 dólares? Recordemos cómo va este decreto. Establece que si tú tienes una deuda con una institución financiera, es decir, con un banco menor a 1.000 dólares, si tienes con una cooperativa con un monto menor a 500 dólares y si tienes con una casa comercial menor a 100 dólares, tu historial crediticio de la manera en la que has pagado o la que no has pagado, sea borrado, es decir, borrar mi cuenta nueva para que puedas acceder a nuevos créditos. Esto no significa que tú o tu deuda termine siendo cancelada. Tienes que ponerte al día con tus pagos. ¿Por qué termina tomando esta medida Guillermo Lazo? Tú al momento que adquieres un crédito, eres una persona que tiene una calificación de pago. El score de crédito es un intervalo comprendido en un valor de 1 a 999. Si tú eres una persona que usualmente se atrasa en sus pagos, que no paga tiempo, que genera intereses de mora, esto te da una calificación baja, que termina siendo de una manera más sencilla para ti, que no eres una persona a la cual se le podría prestar grandes cantidades de dinero porque no pagas a tiempo. Por otro lado, si eres una persona responsable, que paga tiempo, no paga valores mínimos, no genera intereses de mora, es decir, eres responsable financieramente, esto te otorga a ti una calificación alta, lo que permite que a veces las instituciones financieras, cooperativas o casas comerciales te estén llamando a ofrecerte nuevos créditos. Por esta razón es muy importante que los pagos que tengas de los créditos que hayas generado lo realices siempre a tiempo y los pagues por completo. No busques formas de prorratear estos pagos o simplemente no quererlos pagar, ya que únicamente esta irresponsabilidad financiera significa que tu score de crédito es bajo, no te van a prestar dinero y no eres una buena cara, llamémoslo así, para el sistema financiero. Que eliminen el historial crediticio de este 1.700.000 personas no significa que tu deuda haya sido cancelada, sino que el gobierno te quiere dar otra oportunidad para que de esa manera tú puedas adquirir nuevos créditos, ya que este score de crédito comienza otra vez desde cero, no hay registros como fuiste anteriormente pagando tus créditos si eras puntual o impuntual y de esa manera tú puedes ser responsable con tus créditos y así tu score de crédito, esta calificación que te mencionaba referente a la manera en que tú pagas, sea alta y eso te permita constantemente acceder a nuevos créditos. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Recuerda que en este punto es muy importante que todos los créditos que tú adquieras, los realices a tiempo. A eso súmale, únicamente adquiere créditos que sean para una necesidad, no simplemente para un consumo banal, que muchas veces es lo que termina haciendo la gente para satisfacer no una necesidad principal, sino una necesidad secundaria. A esto es muy importante recordarles, las directrices aún no han sido emitidas, ya que no hay quienes están al frente de la Junta Monetaria y Financiera. Es decir, el presidente Guillermo Lazo aún no manda la terna que formará parte de esta Junta Monetaria y Financiera que tomará ya las directrices para poder llevar a cabo el decreto establecido por el presidente electo Guillermo Lazo. Recordemos que todo este meollo comienza desde la Ley de Defensa de la Dolarización en donde se establecía la creación de una Junta Monetaria y Financiera propuesta desde el Legislativo, es decir, desde el Gobierno Central y aprobada por el Legislativo, la Asamblea. Pero aún como esta situación no se da, el decreto aún sigue esperando que sean la Junta Monetaria y Financiera la que tome las directrices para llevar a cabo lo propuesto por Guillermo Lazo. Ah, veremos qué sucede. Entonces recuerda que la eliminación del historial crediticio no significa que tu deuda haya acabado, significa que tu historial crediticio, tu calificación crediticia como persona, termina siendo borrada y te dan a ti una nueva oportunidad para que mejores esta calificación pagando puntual, adquiriendo créditos únicamente necesarios y de esa manera en el futuro tú puedas ser una persona acreedora a varios créditos. Vaya, pero qué reflejos. Espero que esto te permita o te deje un poquito más en claro cómo mismo va esta eliminación del historial crediticio. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y estaré contigo en una próxima ocasión. ¡Chau! ¡Chau!